El colectivo Marías de Residencias se ha concentrado para rechazar que la Comunidad de Madrid obligue a los residentes que dejaron su plaza durante la crisis sanitaria a reingresar en los centros en un plazo de 45 días, tal y como establece la ley, y han asegurado que el Gobierno regional no puede garantizar la seguridad de estos residentes. Siga obligando a reingresar a la residencia bajo la amenaza de la pérdida de la plaza, algo que nos parece absolutamente indigno, ya que la Comunidad de Madrid no puede garantizar la seguridad de los residentes. Lo que no me puedes dar es un plazo amenazándome con que pierdo una plaza que me ha costado mucho conseguir si tú no me puedes garantizar la seguridad del residente. Sin embargo, este miércoles el consejero madrileño de Políticas Sociales ha recordado que las familias con personas mayores en residencias de la región pueden solicitar la prórroga de la plaza, algo que el Gobierno regional estudiará caso a caso. Las familias pueden solicitar la prórroga y la consejería lo va a mirar caso a caso. Otra de las reclamaciones de la manifestación ha sido una ley de residencias a nivel estatal, una demanda para la que han contado con el apoyo de Más Madrid. Una ley de residencias que permita que la gestión de residencias, que es una competencia autonómica, tenga unos mínimos para que se garanticen los derechos que están siendo vulnerados de las personas mayores. En cuanto a los brotes en residencias, Mar Barberán ha señalado la necesidad de que estos centros sociosanitarios cuenten con más recursos también para sus profesionales. Tras concentrarse ante el Ministerio de Sanidad, la protesta se ha trasladado hasta el Congreso de los Diputados.